Quiero llamar a todos los actividades políticos que están por aquí, a todos, y quiero darle un mensaje a los policías. Todos vamos a levantar las manos limpias, todos vamos a levantar las manos limpias. Aquí no se toquen policías, aquí venimos con fines pacíficos, esto es una protesta pacífica. Queremos respetar a los policías que tienen un sueldo puce. Queremos eliminar a los policías de la patria, que se han tejado, desplazado y detenido sueldo alismo. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a toda la policía.